Me alegro de verte, cariño. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Humwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Parece encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. Enfantarse a los peces del río. ¡Padre! Cogez! ¡Padre! Armada. ¡Padre! 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 Buen día, Eivor. Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema. ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Enidadme el bello. Mi objetivo, sin duda. Lo llamo Oda a la Llama Hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Todos los guerreros de este clan merecen un cantar, señor. ¿Por qué, Eivor? Porque su mero nombre seca la garganta de mis enemigos. Si un héroe así luchara a mi lado, nada tendría que temer. ¿Cómo os llamáis, señor? Soy Hunwald, hijo fiel de Lord Hunbeort, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo proteja y lo sabe. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia. Es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre. Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Jungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Perterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Ah, veo que aquí mandas tú. Ya lo sospechaba. Que Dios te bendiga, Eivor. No llegaremos a los extremos de una guerra declarada, pero habrá peligros. Promete que seguirás mis órdenes hasta la última runa. Y me someteré a ti. Si llega a hacer falta... Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bodolston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. ¡Hasta la vista, señorito! Viaja con cuidado. Que Dios os guarde y bendiga. Temo estar acompañando a ese pobre chico, el patíbulo. Puede que así se calle. No he ganado en todo el día. ¡Hasta la vista, Luis! Doge a la vista, Luis! ¡Hasta la vista, Luis! ¡Apás! ¡Hasta la vista! Es para la vista, Luis! ¡Hasta la vista, Luis! Puede que así se��이 caer más, ¡hasta la vista, Luis! ¡Gracias! Y te lo subo, Luis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Decid a Lord Humveld que su hijo está aquí! Señor, estáis bien. Lord Humveld, deberíais habernos avisado de vuestro regreso para evitar la violencia que os acosa. No se habrían perdido vidas. ¿Os sorprende mi regreso, Obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda. Humveld me pidió ayuda y decidí dispensársela. Los rumores que hayáis oído no tienen nada que ver conmigo. Simplemente me preocupa que el caprichoso hijo de Lord Humveld dañe su reputación y el daño sea irreparable. Eso es todo. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humveld. Eso es todo. Me temo que Lord Humveld se ha ido. No dijo a dónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humveld. En su estado era incapaz de defenderse, sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? ¡Eivor es de toda confianza! Entendedme, Humveld. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de un vikingo a sueldo y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio, eso no conlleva buenas intenciones. Si quisiese asesinaros, estas piedras estarían manchadas con vuestra sangre. ¡Cuánta violencia! Dios debe de tener un propósito para los paganos en sus planes sagrados, pero confieso que me desconcierta. Kunwal, vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio, pero se marchó por voluntad propia sin decir nada. Es todo lo que sabemos. Vamos, Abadesat. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacho. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de allí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. ¡Vamos! ¡Vamos!